¡A la win bomba! ¡A la win bomba! ¡Mimpsi! 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 Antes de que otra cosa, antes de que le guardan, yo digo que le cambien porque ahí hay fresas. Son chicas. ¡Mimpsi! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Uy, Artur no bien dijo! Yo la escuché y no. Escena, escena. ¡Bravo! 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 ¡Hay un problema! No la podemos empinar porque trae mala la posticería. ¿Quién la empina? ¿Quién la empina? ¿Quién la empina? ¡De Gómez! No hay quien la empina hijo. ¿Y tú la quieres empinar? No la puedes empinar hija porque no van a los despeditos. ¡Mimpsi! ¡Mimpsi! Así se lleva a su novio. ¡Mimpsi! 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 Un globo. De la mesa ahí. ¿Dónde será? ...dol roto. ¡Los brazos! ¡El plato! El plato. como quiere que siga acá en un cacho exclusivamente para ella pues no regalas así que para ella o si, no entendí ya, a ver una, dos, tres bravo, bravo que suave, está como si te abraza yo solita, porque no no, te lo recuerdo no, 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 no solita, ah, solita ah, dale ¡Gracias!